Muy buenas tardes, noches, espero que tengáis un buen viernes, que paséis un buen fin de semana. Yo me he llevado un día un poquito largo que se me ha hecho de hospital. Al final no ha sido nada, se ha quedado todo muy bien, pero las horas que te tiras ahí es increíble, increíble. Pero bueno, cuando toca, toca. En fin, hay un gran escritor de libros, que no gran inversor, que la gente está muy, muy, muy confundida. Él se ha hecho rico vendiendo libros, no se ha hecho rico invirtiendo, ¿vale? Las inversiones vinieron muchísimo después de hacerse rico, haciéndote creer a ti que él era rico, que es Robert Kiyosaki, que dice que es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo. Pero si quieres ser rico a largo plazo, tal vez sea la más importante. Y esto es a tener en cuenta parte de tu formación. ¿Es sumar y restar? ¿Es tener más? No. No solamente es sumar y restar, no solamente es tener más, es control de gasto y es control de riesgo. Sobre todo el control de riesgo es súper importante y cuando no lo dominamos de una forma ya instintiva, que vais a ver que poco a poco, con el tiempo, los que os vayáis formando de una forma instintiva automática, te sale y te dices, no, de aquí no debo de pasar. Y de vez en cuando la cagas igual, ¿vale? Pero de vez en cuando, no continuamente, ¿vale? Lo que hace que continuamente la cagues es al final perder dinero, estar de los nervios, etcétera, etcétera. Cosas que no valen la pena, ya os lo digo yo. Pero esa contabilidad, de verdad, creerme que es muy importante, y bueno, pues os aconsejo que por lo menos esa base, contabilidad de inversiones y, bueno, pues quitarla de la vida cotidiana también, ¿no? Que eso nos ayuda a tener 10 euros más en el bolsillo. Es importante. Pues creo que es importante y por eso también está una pequeñísima parte metida ahí en el curso. Por lo menos indicaciones para que, bueno, suframos menos males. Que respecto a los males, decía Plinio el joven, que, claro, con estas frases que decía, al viejo no llegó, a los políticos antes se los cepillaron, ¿no? Que el mayor número de males que sufre el hombre provienen de uno mismo. Es decir, la mayoría de los males no las hacemos nosotros mismos. No tiene que venir nadie ni nuestro enemigo. Luego ya, como somos expertos, y bueno, en este país ni os cuento. O sea, bueno, en general, en general países latinos, con ese corazón ardiente y esa tal, pues al final tiramos balones fuera, le echamos la culpa a otro, le decimos que el marrón se lo coma a ese, pero al final somos nosotros mismos. Y más específicamente, en el mundo de las inversiones, en el mundo del trading, que es un continuo, el mayor número de daño que nos hacemos, nos lo hemos hecho nosotros mismos por no controlarnos, por no tenerse otro control y por no decir, tío, para, basta, hasta aquí. Planifica. Oye, hablaba, hablaba, antes, pues, pues, gracias que, pues, para algo sirven también las comunicaciones, porque está un poco más conectado de lo normal en el Discord hoy, y hablando, pues, con un alumno, me comentaba, pues, el plan un poquito, ¿no? El que cree que puede haber un mechazo a 10.000, algo que comentábamos ayer, que yo decía, bueno, yo no lo veo, tal, ahí hay un perfil de volumen importante, pero el análisis técnico, efectivamente, sí nos dice, sí, por técnico nos dice que lo podemos ir hasta cero en un momento dado, ¿no? Pero la cuestión no es el análisis en sí, la cuestión, que es un poco lo que yo intento inculcar, es decir, vale, guay, vamos a dar por hecho, que es una probabilidad, que haya un mechazo a 10.000, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo narices lo vas a planificar? Vale, es decir, estamos en 24, jeje, que me han salido muy bien los planes que, cuando me he ido antes de irme corriendo, he dejado ahí las cositas hechas y me han salido bastante bien. Ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Que he tenido en cuenta para eso. Planifica, estamos en 24, si tú crees que vamos a caer a 10, ¿vale? O a 12, o a 14, o a 15, o a 17, ¿cómo vas a comprar? ¿Y hasta dónde pretendes tú mantener tus posiciones? Si te vas a poner en cortos, ¿en qué punto vas a empezar a hacer cortos? ¿Vale? Pero sobre todo, como puede ser un inversor normal, que dices, yo ni siquiera no hago futuro ni loco, pero sí creo que puede bajar, por ejemplo, a 14, o a 12, o a 10, ¿vale? ¿Qué porcentaje de tu cartera vas a poner a comprar en 17? Que sería el suelo, 17 y pico, ¿vale? Para hacer un doble suelo, vamos a suponer que hacemos un arco y hacemos un doble suelo, y luego rebotamos para arriba, ¿vale? ¿Qué porcentaje de tu cartera vas a poner en 17? ¿Qué porcentaje de tu cartera vas a poner en 14? ¿Qué porcentaje de tu cartera vas a poner en 12? ¿Y qué porcentaje de tu cartera vas a guardar por si acaso llegamos a 10? O por si acaso llegamos a 6.000, yo qué sé. Cada uno lo que crea, ¿vale? Lo que piense y lo que analice. Vas a... planifícalo ya, ¿eh? O sea, si no lo tienes ya pensado, ya no lo tienes planificado, estás jodido. Porque vas a actuar por impulsos. Y cuando veas si llega, ¿vale? Será cuando pongas el huevo. Ahora bien, si no llega, o si te hacen un engaño y de repente se empieza a ir para arriba y piensas, ¡ay, ya me lo he perdido! Y plantas el huevo y luego se va para abajo, ¿qué pasa? O, si no llega nunca y te quedas esperando y tienes que comprar en cuanto. Eso es lo que tenéis que tener claro, es lo que tenéis que planificar. Da igual que... nos vamos a equivocar todos, ¿vale? O sea, seguro. O sea, alguno tendrá más suerte, menos suerte, irás más ajustado, más afinado. Pero, al final, yo lo que os he dicho es, no que vayas a comprar todo en 10, no que vayas a comprar todo en 12. No, no. ¿Qué porcentaje de tu cartera vas a poner a comprar en cada uno de los niveles? ¿A qué plazo vas a esperar luego? Pues claro, dices, ¡jo, es que he comprado a 10.000! Y cuando vuelva a 30.000, haber hecho un por 3, es muy jugoso venderlo. Depende luego también de las necesidades de cada uno, evidentemente. Pero tú que haces trading, tú haces hold, haces trading a más largo plazo... Esa es la historia, ¿no? Eso es lo que hay que ver. En fin, esto os lo digo, pues eso, para que planifiquéis y para que procuréis no haceros ese daño que decía Plinio el joven, ¿vale? Que nos lo hacemos siempre a nosotros mismos. Vamos a ver por qué, por qué me ha ido bien y que he tenido en cuenta para hacer las ventas de las compras. Y... Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, es un buen momento. Bueno, he hecho un pequeño cambio, me he puesto ya aquí en chiquitito. Porque alguien me dijo en su día, es que no se ve el precio y tal. Y yo ya he dicho, ostras, es verdad. Y ese día lo cambié y luego lo volví a poner. Y está guay que se vea el precio por debajo de mi imagen. De cómo está el valor en ese momento. Porque verlo en chiquitito es un poco guiñazo. Y sobre todo mucha gente que lo ve en el móvil, pues bueno, pues es peor. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Dónde hemos llegado? ¿Es casualidad dónde hemos llegado? No, 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 no lo es. No lo es, ¿vale? Vamos a ponerle una línea horizontal, ¿vale? A la zona que hemos llegado. Y no es casualidad, no solamente por este punto. Este punto que hay aquí. Que aquí, veis, aquí se paró. Aquí también, bueno, se retesteó y nos hemos ido para abajo. Hay otro más importante, si cabe. ¿Vale? Zona. Zona, todo esto. Bueno, falsa salida. Y este. ¿Vale? La primera llegada. Otra vez a la zona de 24, 200 y pico. ¿Yo qué he hecho? Pues poner mis ventas en 24, 200. Con lo cual, pues bueno, he estado bien. No totales, parciales. Al final sí he decidido poner y recomenzar otra operación diferente. ¿Por qué? Pues porque con los beneficios que he cogido, si recomienzo una operación, si yo pienso que voy a seguir yendo a 25, pues es tontería. Yo recojo beneficios, recomienzo una operación, y con mi operación va a recomenzar, pues más o menos, desde la zona de 24 o 250. ¿Vale? ¿Ahora qué tenemos que hacer? A lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la tarea base? Defender la posición, defender los 24. Eso es lo que hay que hacer. Pasarlos y defenderlos a lo largo del fin de semana tendremos variaciones. Es posible que volvamos a caer a la línea de tendencia. Pero eso no quiere decir que hayamos perdido los 24. Es algo temporal. ¿Vale? Hasta el lunes, nuevamente, no vamos a saber, ni vamos a ver, a dónde va el mercado. Yo pienso que sigue alcista, va a seguir subiendo. Todos los datos económicos son buenos. Aunque pienso que están tocados. Yo lo tengo bastante claro. Ahí estoy moviendo el tema del volumen que ha habido en esta subida, sobre todo en la parte inicial. En la parte actual va bastante mejor. No es solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver si a lo largo del fin de semana tenemos traqueteo hacia abajo, pues haciendo compritas hasta la zona de la línea de tendencia para la semana que viene venderlas. ¿Qué nos vamos a parar arriba? Tengo una pequeña entrada, pues para ver si subimos. Tenemos ese rebote a la zona de 25 y a partir de ahí ya veremos. Ya Dios dirá. Todo esto, vuelvo a repetir lo que digo varias veces, ¿no? Todo esto que estamos haciendo en este tiempo, todo esto a su vida, es un colchón para lo que pueda venir posteriormente. Que algo vendrá. Acordaros de lo que os digo. Bien. No, si os vais a acordar, ya lo sé. Bien, dicho esto, ¿qué movimientos interesantes hemos tenido en el mercado hoy? Pues prácticamente ninguno. Es decir, ha sido un día bastante plano, pero al final sí que es un día en el que ha entrado dinero, que es lo que nos interesa. Además ha entrado un poquito más dinero en las altcoins. Veis que el total 2 está en 1.22 y el total 1 está en 0.97. Hay que decir dinero para las altcoins. Eso es bastante bueno. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo y eso es lo más importante que ha pasado hoy, que vamos a cerrar por debajo de la línea de tendencia, perdón, de la línea horizontal que teníamos marcada, de estos dos, un máximo aquí y otro máximo aquí. Súper importante. Vale, súper importante. Creo que va a seguir cayendo al final. Estaría bastante bien. Yo lo que dije, ¿no? Seguir cayendo hasta esta zona de soporte en la que haga un doble suelo, como hizo aquí, o simplemente una vuelta, otra vuelta arriba. O lo pierda. Es que no lo sabemos. No lo podemos ver, ¿vale? El movimiento está siendo muy, muy bueno. Nos están dando manga bastante ancha. Hay que tener cuidado. Lo que digo siempre, y soy bastante pesado e insistente en esto, aparte de guardar la liquidez. A medida que el precio sube, mi confianza baja. A medida que el gráfico se va desgastando, que no está desgastado ni mucho menos, está bien, está muy sano, ¿vale? Pero, cuidado, ¿vale? Porque la dominancia de Bitcoin, que muchas veces es la que nos pega la sorpresa, está llegando a puntos importantísimos. Sigue cayendo. Ya ha caído por debajo de la línea verde, que es una zona súper importante en toda la historia. ¿Veis? Es una zona importantísima aquí, importantísima aquí, importantísima aquí, ¿vale? Importantísima aquí, aquí, aquí. Luego, la parte inferior, lo que hay entre la línea verde y toda esta zona, son zonas ya de claudicación. ¿Vale? En cuanto a la dominancia. Entonces, bueno, creo que iremos a hacer una zona de ese tipo para llegar a la zona verde. De momento, eso es lo que parece, al menos. Y nos puede dar bastantes alas con las altcoins. Ethereum, por su parte, lo está haciendo muy, 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 muy bien. Excelentemente bien. Sigo pensando lo mismo, la zona entre los 2.000 y este otro máximo que hay aquí, 2.144, 2.200, más o menos. ¿Vale? Media de 200 ciclos en diario. Creo que debe de ser la zona, pues, de paradiña en la que diga, ¡ay, quieto parado! Aunque, aunque, como sabemos que, y cuidado, que se está, parece ser que se está adelantando un poquito ya del 19, parece ser que vamos al 15 de septiembre con ese evento del cambio al Proof of Stake, pues, bueno, es interesante recordar, los que tengáis, Ethereum, lo que recomiendo, ¿vale? Y esto es por, lo digo por experiencia. Si tenéis Ethereum en el Ledger, pasarlo a un exchange de confianza, un exchange grande, que vaya a hacer el hard fork correctamente. ¿Por qué? Porque así os darán el Ethereum normal, el Proof of Stake, al que pase, Ethereum, vamos, propiamente dicho, y os darán también esos mismos tokens en las bifurcaciones que haya. Es decir, si al final se bifurca en Ethereum normal y Ethereum POU, que es una de las que quieren hacer los mineros, Ethereum Proof of Work, pues, os van a dar tokens de uno y tokens de otro. Puede ser que el Proof of Work no valga nada. Normalmente cuando te los dan, los vendes, ya toma por culo y te olvidas. Pero suelen tener momentos de gran caída, luego de subida, y también, oye, pues, los mineros apoyándolos, una gran comunidad. Al final, puede ser que triunfe, no lo sabemos, o que por lo menos se pueda especular con él. Llegará un momento en el que se pueda especular. Si entra en futuro, os imagina, os ponéis en corto y flipas. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? De momento, estados atentos a eso, y ya os digo, o si tenéis Ethereum holdeado, la mejor opción, no sé si lo, no sé, habrá que ver qué nos dice Ledger sobre esto. Si alguien tiene alguna noticia al respecto, que nos lo comparta en la comunidad, sería bastante interesante. Pero normalmente lo ideal, lo más cómodo, es tenerlo en un exchange, de estos que tengan pocos gastos, tipo Kraken, te lo mandas para allá, y cuando tengas el hard fork hecho, te lo devuelves, y como te han dado más tokens del otro, o de los otros, ya veremos de cuáles los dan o no los dan, pues con eso cobran, pagas los gastos de ida y de vuelta, y lo mismo hasta ganas algo más de dinero, que seguramente algo ganarás. Entonces, bueno, esto es en cuanto al Ethereum, que yo creo que seguirá subiendo, en tanto en cuanto no lleguemos a esta fecha, del 15 de septiembre, que de momento parece ser que va a conllevar eso, sea como fuere, cualquier subida a la línea de 200, creo que va a hacer un pullback hacia la zona trasera otra vez, y ya volverá a subir, y bueno, pues esto ya sabéis que no está todo el día subiendo, sino que tenemos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, pues tocará retroceso, y luego impulso, y así, ¿vale? Más cosas importantes, el oro, el oro, ha tenido un buen día, quedan tres horitas para terminar, pero bueno, ahí está, con una vela y indecisión, ha estado cayendo, luego subiendo, se ha vuelto locos, pero bueno, está plano en esa zona, eso es interesante, ¿vale? Esto es bastante interesante, en cuanto a altcoins, bueno, Filecoin está subiendo bastante bien, preguntaba alguien en el Discord, ¿hasta qué punto puede llegar? Yo sigo pensando que va a llegar al TP1, ¿vale? Pero bueno, si has comprado en esta zona, sueltas en 9, que le queda muy poquito para llegar, luego puedes volver a comprar, si quieres, vuelves a, y lo vas siguiendo un poquito, ¿no? Entras a líder, vas cogiendo, pero siempre hay que coger beneficios, de verdad, porque claro, las altcoins en cualquier momento, si te dan la vuelta, ya sabéis lo que pasa. Para medir un momento de fuerza interesante, pues venís aquí, trazáis la línea, y veis que está intentando romperla, si la rompe, objetivo, pues vamos a este máximo que tenemos en el RSI, ¿vale? Una subida de ese tipo, pues nos llevaría fácilmente, a estos máximos, te cierren, no es de 38, 10, ¿vale? Y luego ya veríamos a ver qué fuerza tiene para llegar al TP1. Poco a poco, pues esto es así, ¿vale? Y hay que tener esa paciencia, que muchas veces nos nubla, el estar haciendo una bandera de este tipo, y dices, ostras, ¿qué pasará? Pues bueno, yo he hecho comparadas un poquito más abajo, las vendo a 9, luego si veo que hay una vela de retroceso, y lo veo bien, pues bueno, vuelvo a hacer lo mismo, y poco a poco, ¿vale? Hasta que yo crea, bueno, está desgastado el mercado, está desgastado el movimiento, pues ya lo dejo, y se acabo, y voy a por otra cosa mariposa. El resto de altcoins, pues tenemos, vamos a ver por la parte de perdedoras, que tenemos XPR, VR, Neblio, que bueno, Neblio está haciendo un retroceso que es totalmente normal, los cortos de Bitcoin, anda, que se volvieron a pegar otra vez con, la parte superior de la línea de tendencia que tenemos, en esta cuña, vamos a ver en qué punto, cuando deciden, a lo mejor vienen y nos aburre hasta aquí, y llega a la zona del 15 de septiembre, o llega a lo mejor el 20 de agosto, cuando empiecen a vender los Bitcoins de MTGOX, 20 de agosto, puede ser el 20, puede ser el 25, no sabemos qué día, ¿vale? Empezarán a venderlos, finales de agosto, yo digo 20, entre el 20 y el 25, pues bueno, pues por tener ahí un margen, ¿no? de cuidadito, ANKR, INJ, está haciendo un retroceso normal, pero está haciendo un rebote maravilloso, igual que lo ha hecho, vamos a verla, bueno, Filecoin, igual que Filecoin ha hecho aquí una tonterita de bandera, pues INJ lo tiene que hacer también, y posteriormente, se irá o a por los máximos en 2.4, o, ya sabemos, ¿no? Medida de 200, e irá por 2.4 a los máximos, que supone aproximadamente, a cierres, un 21%, y si se va a hacer máximos, un 37%, bueno, ya, evidentemente, si va a la medida de 200, pues un poquito más, mainframe, también tuvo una buena subida, ahora le toca hacer, banderita, reposo, por encima de la medida de 200, es el objetivo que tienen que cumplir todas, ya lo habéis visto, y lo están haciendo todas, una vez que lo cumplan, cuidado, ¿vale? En el lado positivo, ¿qué tenemos hoy en el lado positivo? Pues, RG, Ergo, me está metiendo un pepinazo importantísimo, media de 200, ya salí después, banderita, y bueno, si la aguanta, ya veremos a ver, Sha Wan, que alguien le ha preguntado por ahí también, ¿vale? Está en la carrera inicial, todavía está a la media de 100, después, pues, a los 0.048, 0.050, ¿vale? Es normalmente lo que suele hacer Melon, que también suele pegar unos buenos pepinazos, sobre todo en mercados alcistas, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, eso es muy bueno, es buenísimo, pero ahora en mercado bajista, recordad que estamos en mercado bajista, que nadie se engañe, seguimos en cinto invierno, y bueno, pues ahí está haciendo también de las suyas. Los library gate sigue un poquito a poco, rascando 2.28, y bueno, seguirán subiendo poquito a poquito, despacito, pero yo hasta que no esté bastante más arriba, no los voy a vender, ahí están, los SLP, anda, por aquí están vivos de los Axis, siguen vivos, pues ahí poquito a poquito también, haciendo, haciendo cositas, CTRS, TLM, saliendo de la medida de 100, ¿veis? El mismo, es el mismo esquema que llevan todas, es decir, no hay diferencia, alguna puede haber alguna cosita, ¿veis? Igual, el mismo esquema, por la medida de 100, eh, tenemos por aquí a Solana, vamos a ver Solana, ¿veis? Media de 100, ya la ha pasado, estaba sufriendo alrededor de ella, ayer la verdad que sí la perdía, hoy ya la está pasando, y va a cerrar posiblemente, lo más normal es que cierre por encima, y ya este triángulo que tiene aquí, vamos a verlo, aquí, un triángulo, ¿dónde estás? Triángulo, cabrocete, ¿no tengo yo el triángulo? Uy, como estoy aquí, ostras, abuelo, que mal estás, ¿veis? Este triángulo que tiene aquí formado, ¿vale? Mínimos ascendentes, una zona que tiene que romper, voy llamando a la puerta, voy llamando a la puerta, voy llamando a la puerta, y tantas veces llamo a la puerta, que al final me pongo de mala leche, tiro a la puerta, ¡braf! Y me voy para arriba, ¿vale? Y eso es lo que previsiblemente va a hacer, ¿hasta dónde? Pues hasta esta zona de máximos, que hizo aquí, primero en los 52,83, después en los 58,83. ¿Qué pasa? Que a medida que tenemos esta línea de tendencia, y tenemos la media de 200, pues será una zona de confluencias negativa, en la cual, pues luego, se irá para abajo. Y, pues así están un poco todas, el mismo esquema, ¿veis? Aave, por ejemplo, Aave ya pasó la media de 100, cada una a su ritmo, y está, cambió la media de 200. FED, que hay gente que la tiene también por ahí, pues todavía no ha llegado a la media de 100, pero el esquema es exactamente el mismo. Digibytes, por ejemplo, Digiby, pues intento irse a la media de 200 de golpe, y claro, le metió una bofetada de realidad, que es lo que le va a meter a todas cuando lleguen, a medida que van llegando, y, bueno, pues ahí vuelvo otra vez al camino. Cosas, NIA, que hay bastante gente que tiene NIA, porque igual, ya pasó la media de 100, vela roja, esta casi se nos puede hacer el pullback, pero bueno, rebotó muy bien, y sigue camino a por la de 200. El esquema es exactamente el mismo, no me hartaré de repetirlo, de decirlo, pero para que lo veáis, y lo aprovechéis, las IOTA, 3,4 de lo mismo, siendo un poquito más lenta, pasó la media de 100, en hizo su pullback, y venga, para arriba. Zilica, 3,4 de lo mismo, está peleando con la media de 100, a ver si cierra por encima de ella, para poder ir a por la de 200, que además es una zona de resistencia, a ver, fíjate, estos máximos que hay aquí, justo le coinciden. Están bastante, bastante, claro, los caminos que llevan, Link, igual que había bajado un huevo, fijaros cómo se ha recuperado, pasó a la media de 100, bastante bien, y con nota, ya está en estos máximos relativos, con lo cual, el próximo objetivo, a por la media de 200. Y así, Phantom, que también lo tenéis bastantes, vamos a marcarlo ahí, que está marcado, pasó a la media de 100, con su pullback, inclusive, vale, el pullback con la media de 100, rebote, y para arriba. ¿Qué buscamos? Principio en Phantom, esta línea de tendencia, y, si Dios quiere, te lo acompaña, este apoyo que hay aquí, en la zona de 0,67, y con la media de 200, porque seguirá bajando, y esto seguirá subiendo. Ahora tiene un poquito de trabajo, vale, con la línea de tendencia, toque, toque aquí, toque aquí, bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegue el toque, a ver si es capaz de romperla, estaría bastante, bastante bien. Y, bueno, pues Rune, veis, podemos ver así, seguir viendo, Rune ya está en zona de resistencia, pero ha pasado la media de 100, la ha pasado además con nota, porque igual la pasó, hizo pullback, ahora vuelvo para arriba, esta zona de antiguo soporte, ahora la resistencia, veis estos toques que tiene por aquí, vale, es una zona importantísima, toque aquí, toque aquí, toque aquí, aquí ha sido resistencia, la perdimos, una vez, otra vez, y a ver si somos capaces de romperla, e irnos a, primero, este máximo que hay aquí, en 3.8, y a partir de ahí, a por la media de 200, y así, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, están todas igual. Así que vamos a terminar con Bitcoin, no me quiero enrollar, que además es viernes, muchos veréis el vídeo mañana, aprovechar sábado, sabadete, día de altcoins, recordadlo, que suele pasar, y encima en un mercado, tal y como está este, vamos a darles una oportunidad, así, como el que no quiere la causa. En fin, chicos, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un pelín de liquidez, que no se os llene las manos, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. chao, chao, chao. Chao, Gracias por ver el video.